El Ministerio de Educación y autoridades de Chontales recibieron a docentes destacados del departamento, quienes recibieron de manos del presidente Daniel Ortega la Orden Cultural Rubén Darío, por su vocación de servir y compartir el pan de la enseñanza en los centros educativos. Estoy muy agradecida con todos ustedes y arriba la educación. Estoy muy agradecida también con nuestro comandante porque él reconoce la labor docente, muy orgullosa por ser 35 aniversario de los contingentes. Me siento muy orgullosa y muy contenta con ustedes, agradecida con Dios, porque es una oportunidad que solamente nuestro Dios le da. Es una oportunidad que Dios me ha regalado y la sabiduría sabemos que proviene de lo alto. En la posición de esta condecoración, hoy nos sentimos igualmente regocijados porque vemos la fibra de Chontales presente aquí. Ustedes me están invitando a volver a las aulas que dejé hace 15 años. La comunidad educativa de Chontales se mostró honrada y feliz por recibir tan alta distinción de los docentes galardonados. Esta medalla, que en la voz de la compañera Rosario Murillo, es la más alta condecoración que se puede dar a un personaje nacional o extranjero que se haya distinguido en el mundo intelectual. Esto es lo más supremo que tiene el país. Y así lo voy a cuidar y así lo voy a heredar como un tesoro nacional. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticiales informó Yudelis López.